Marlene Chow de la Asociación Pico Rojo dio a conocer que el gobierno en vez de estar otorgando convivencia familiar a reos comunes, debería de liberar a los presos políticos. Esto es además de una bofetada para todo el esfuerzo, la solicitud que han estado haciendo las madres de los reos políticos por la liberación de sus hijos, es una demostración a todo el pueblo de Nicaragua del carácter vengativo, del carácter inhumano de esta pareja presidencial, porque a todas luces lo que interpreta la gente en mis conversaciones con la gente, la gente se siente ofendida frente a la actitud de tener un yoquepiardismo total, frente al sufrimiento de estos jóvenes que definitivamente no han cometido ningún delito. Entonces esa es una situación tremenda que caldea la situación nacional, que hace posible que este pueblo cada día les tenga más rechazo. Chow afirma que apoya la campaña Navidad sin presos políticos. Y tener consideración porque las madres de los reos políticos van a entrar a una huelga de hambre, han anunciado y es injusto que estas señoras que están sufriendo tanto, que están pasando por grandes necesidades, que tienen que hacer el sacrificio de velar por sus hijos en la cárcel, todavía tengan que entrar en una huelga de hambre y tratar de suavizar de alguna manera o de entrar en la conciencia de esta pareja que está haciendo tanto daño en el país. Recientemente el gobierno dejó en libertad a unas 1.200 presos en el país. Noticias 12, Darlene Tellez.